hola amigos de youtube estamos siempre contigo hoy les quiero enseñar cómo ustedes pueden colocar los tres botones en su terminal móvil por ejemplo en este que tiene android 11 vemos dos botones en la parte de abajo los cuales nos permiten digamos si voy aquí a pantalla este me va a permitir ir atrás otra vez al menú que quería y el del centro para salir completamente de la aplicación y poder seleccionar otra pero normalmente en android son tres botones que las personas usan y a veces algunas personas se sienten inconforme porque sólo tienen dos botones o uno cuando es por gestos entonces hoy te voy a enseñar cómo tú puedes colocar tus tres botones vas aquí a accesibilidad y aquí en accesibilidad va a controles de interacción hasta la parte final aquí donde dice navegación del sistema tocas y ahí están las opciones navegación por gesto que no más te va a aparecer un solo botón como se muestra acá también tenemos dos botones como me gusta a mí y también tenemos los tres botones comunes que se utilizan en android cierto entonces tú aquí puedes configurar cómo te sientes mejor con tu terminal móvil por ejemplo en mi caso me gusta con es con en la parte de dos botones me se me parece muy práctico rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa y recuerda estamos contigo